Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Bícar, Almería, una organización compuesta por tres hombres y dos mujeres dedicados a la explotación sexual de mujeres. Captaban a las víctimas en diferentes localidades de España, ofreciéndoles falsos contratos de trabajo para obligarlas a ejercer posteriormente la prostitución. Esta acción se realizó en el marco de la denominada Operación Cacique, donde han sido liberadas 22 mujeres colombianas, hondureñas, nigerianas y bisauguineanas, que estaban siendo explotadas sexualmente por los miembros de este grupo. La investigación se inició hace diez días, cuando los agentes de la OCRIF de la Comisaría Provincial de Almería recibieron la denuncia por un supuesto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Inmediatamente se puso en marcha el Protocolo de Actuación y Protección para las Víctimas existente para estos casos. En su denuncia, la Testigo Protegido relató cómo fue captada en Barcelona por un miembro de la organización, mientras ella se encontraba pegando carteles en los que demandaba un puesto de trabajo. Aprovechándose de su situación de necesidad, el captador le ofreció una falsa promesa de trabajo en el sector de la hostelería y además le aseguraba una vivienda, siendo para ello trasladada en vehículo hasta la localidad almeriense de Vícar y sin tener que abonar dinero alguno por el transporte. De igual modo, otras cuatro mujeres relataron a la Policía Nacional hechos similares, en los que la jerarquía organizativa era patente, con reparto de tareas en diferentes miembros de la organización criminal y perfectamente diferenciadas la figura del captador, el transportista y los explotadores sexuales. Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 910-5090 y el correo electrónico trata-arroba-policía.es, con los que facilita la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica. Actualmente se cuenta también con 106 agentes formados como interlocutores sociales contra la trata de seres humanos. El interlocutor social es un enlace de colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas.